¿Qué tal políticos, historiadores, sociólogos? Bienvenidos a su canal Gonzalo Echanis. El día de hoy hablaremos sobre un tema que seguramente ustedes venían preguntándose ya de tiempo atrás en base a los últimos videos que se han cargado en la lista de reproducción, derecho y política, que es ¿cuántas formas de gobierno existirán a nivel mundial? ¿Se lo han preguntado? Bueno, pues en este video hablaremos de ello. Curiosamente, las formas de gobierno que hoy por hoy existen han existido realmente por más de 2.000 años y uno de los personajes filósofos que mejor estudiaron esto, aunque realmente también Montesquieu lo hizo, va a ser Aristóteles. Aristóteles en su libro segundo llamado La Política nos va a hablar sobre un análisis que él va a hacer de los diferentes tipos de gobierno que en Grecia ya existían para ese entonces. Sin embargo, debo de mencionar que esos tipos de gobierno siguen vigentes porque realmente recuerden que nosotros como sociedad somos producto de todos esos procesos históricos, que todo lo que tenemos aquí ha sido por grandes mentes brillantes, por nuestros antepasados que trabajaron y que gracias a eso tenemos por herencia lo que hoy tenemos. Así que de ahí radica también la importancia de estudiar historia. Sin embargo, en este video no vamos a hablar de historia, tiene que ver, pero vamos a analizar sobre las formas de gobierno que existen. También debo mencionar que si bien es cierto estas formas de gobierno son las que existen hoy por hoy en día, también debemos decir que estas formas de gobierno que veremos se han ido ajustando con el tiempo y que si bien es cierto se siguen llamando así, podemos también profundizar un poco más en ellas y veremos que estas formas de gobierno también han generado subgéneros. Es decir, por ejemplo, la monarquía actualmente no solamente es monarquía, hay monarquías constitucionales, monarquías parlamentarias y a eso me refiero, que estas formas de gobierno se han ido ajustando de acuerdo a las necesidades, exigencias y demandas que la sociedad ha hecho. Bien, iniciamos. Así entonces, Aristóteles, para comenzar, va a clasificar las formas de gobierno que existen en dos. Formas virtuosas o buenas, positivas y formas viciosas o degeneradas. ¿Por qué clasifica así las formas de gobierno? Bueno, por una situación. ¿Este gobierno le importa a la gente? ¿Apoya a la gente? ¿Ve por el bienestar de su pueblo? Si sí, entonces será una forma virtuosa de gobierno. Si el gobernante, si esa forma de gobierno no se preocupa por su pueblo, es decir, es un dictador y solamente ve por sí mismo o por un grupo de personas, la nobleza y a los demás, al pueblo, no le importa, entonces será una forma de gobierno degenerada. Bien, así entonces es como las clasifica Aristóteles. Dos, la segunda paréntesis, su explicación. Cada forma de gobierno que él identificó como virtuosa, cada forma de gobierno que vemos aquí, él dice, se pueden degenerar, es decir, que cualquier forma virtuosa de gobierno, si el gobernante no lo hace bien o se vicia y empieza a ver más por sí mismo que por su pueblo, inmediatamente entonces se degeneraría y entonces aquí podemos ver la forma positiva y su opuesto, es decir, su contrario. Veamos entonces cuáles son estas formas virtuosas y su degeneración. Tenemos que para él la monarquía, ya sé, esto ahorita lo vamos a explicar, muchos van a decir la monarquía es una forma positiva de gobierno, yo lo sé. Monarquía para él es una forma virtuosa. Si se degenera, será entonces una tiranía. La segunda forma de gobierno tenemos la aristocracia. ¿Qué es la aristocracia? Un conjunto de personas que fueron enseñadas para gobernar, es decir, fueron preparadas para gobernar, son educadas, todas sus vidas fueron preparadas para gobernar. Si ellos empiezan a buscar más su beneficio que el del pueblo, sería una oligarquía, también un grupo de personas. La república es una forma positiva de gobierno, que también se le conoce como democracia. Su forma viciosa sería la oprocracia o la demagogía. Bien, analicemos entonces, ya que conocemos las seis formas de gobierno y su clasificación, veamos en qué consiste cada uno. Tenemos entonces primero uno, la monarquía. La monarquía, conocemos esa forma de gobierno porque siempre en nuestros libros de historia lo hemos visto. La monarquía se define por monos, uno, arquía, que sería forma de gobierno. Entonces, es el gobierno de uno. ¿Y esto qué quiere decir? Que en este caso, por lo regular, es un rey o una reina quien gobierna. Y que la característica de esta forma de gobierno es que esa forma de gobierno es liderada por solamente una persona. Hombre, mujer, rey. Y que él decide o ella decide lo que ocurre, lo que no ocurre. Ahora, ¿por qué Aristóteles menciona que la monarquía es una buena forma de gobierno? Bueno, sí hemos visto que a lo largo de la historia ha habido reyes que dicen el Estado soy yo y corten en la cabeza. Y bueno, porque precisamente de eso habla Aristóteles. Un monarca, un monarca que se preocupa por su pueblo va a hacer lo imposible porque su pueblo está bien. ¿Por qué? Porque el monarca va a ver a su país, a su territorio y todo lo que esté dentro de él como su casa. Y yo les pregunto a ustedes, cuando si ustedes tienen su cuarto, su casa o su Nintendo, su celular, ¿qué hacen con él? Lo cuidan. Lo cuidamos. ¿Por qué? Porque es nuestra propiedad. Queremos que nos dure mucho. Queremos que nuestra casa esté bien protegida, bien pintadita. Y todos los que llevan también ahí que estén bien. Nuestro celular queremos que nos dure lo que el tiempo que tenga que durar. Y por eso entonces me lo prestas. No, no te lo presto. Es mío. Bueno, así entonces un rey va a asumir que todo lo que él está gobernando es de su propiedad. Y de hecho, técnicamente sí lo es. Y entonces así se va a preocupar porque todo su pueblo, todos los animales y todas las propiedades que estén dentro de su país estén bien. Por eso entonces, ah, y sobre todo, la característica también que va a tener el rey es de que va a ser rey por toda su vida. Otra de las cosas por las que Aristóteles considera que un buen monarca va a hacer un buen trabajo es porque precisamente como él va a estar toda su vida a cargo de ese puesto, va a ser rey toda su vida. No solamente por cuatro años, por seis años, sino por toda su vida. Sí, pues si quiere permanecer toda su vida bajo el título del rey, tiene que hacer un buen trabajo. De lo contrario, podría ser que el pueblo un día se canse del rey y diga ya hay que dar un golpe de estado, eliminarlo e inclusive matarlo. Pero como le sucedió a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, cuello, ¿por qué? Porque no estaban ya preocupándose por su pueblo. Entonces, en este caso, un monarca bueno, un monarca virtuoso, se va a preocupar sí por sí, pero realmente por el pueblo, porque esté bien. Cuando ya deje de preocuparse por el pueblo y se preocupe por sí mismo, como fue muchos reyes franceses y de hecho muchísimos reyes franceses, españoles, todos prácticamente, que se enfermaran de poder y que ya buscaban el beneficio personal explotando a todo su pueblo. En ese momento, entonces, esa monarquía se convirtió ya en tiranía o también se le podía conocer como una monarquía absolutista, tiranía, que hoy por hoy lo podemos conocer como una dictadura y en México en algún momento se le conoció como un presidencialismo, es decir, que el presidente o que el dictador dice lo que se debe de hacer y no le importa lo que los demás digan. Bien, esa es la diferencia, entonces, entre una forma, la monarquía que sería virtuosa, se preocupa por el pueblo, aunque sea una sola persona quien gobierne y un tirano que simplemente se preocupa por sí mismo. Ahora, de la monarquía se pueden derivar, de los buenos monarcas, se pueden derivar muchos tipos de monarquía, como por ejemplo, existirán monarquías constitucionales, es decir, que sí, a pesar de ser un rey, sí él decide todo, pero respeta una constitución, es decir, la constitución que hizo el pueblo, él la debe de respetar. También existen monarquías parlamentarias, es decir, que el rey, por muy rey que sea, tiene que escuchar a su cámara de diputados, a su cámara de senadores, es decir, a su parlamento, que recuerden que siempre los parlamentos representan al pueblo. Eso también es una monarquía buena, una monarquía virtuosa. Por el otro lado, tendremos entonces, aparte de las dictaduras, podríamos, un ejemplo de una monarquía viciosa o de generar, sería una monarquía absolutista, que tuvimos muchísimas a lo largo de la historia. Una monarquía absolutista es aquella en donde no hay ninguna ley, ningún parlamento que limite el poder del rey y que el rey pueda hacer lo que quiera. Eso sería una forma de generar. Bien, pasemos a la segunda forma de gobierno que va a ser una aristocracia. Una aristocracia va a ser, en concepto, un conjunto de personas, no solamente una, sino un conjunto de personas que, por cualidad o por característica, estas personas tal vez desde niños han sido preparadas para gobernar, han sido educadas en temas de administración, de política, religión inclusive, tal vez, de todo. ¿Para qué? Porque saben que en un futuro ellos gobernarán ese país. ¿Es una forma virtuosa? Sí, Alisoteles nos dice, en este sentido, también puede ser una forma virtuosa de gobierno cuando un grupo de personas selectas, es decir, súper educadas y sobre todo que piensen en el bien del pueblo, va a ser una forma muy positiva de gobierno. ¿Por qué será? Porque todas las grandes mentes que estén en la aristocracia deben de ponerse de acuerdo. Deben de ponerse de acuerdo y no va a ser solamente la decisión de una persona. ¿Saben qué? Vamos a cobrar impuestos por tener ventanas. Seguramente alguien entre los miembros de la aristocracia, de los que están gobernando, va a decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que es injusto, creo que todos tenemos derecho a tener luz, a la luz del sol, así que yo no estoy de acuerdo contigo. Y tal vez otro esté indeciso y tenga que pensarlo y tenga que analizarlo y diga, pues es que... Y entonces tengan que ponerse de acuerdo los tres. Lo positivo de esta forma de gobierno, repetimos, uno, es que han sido educados para gobernar. Dos, es que tienen que ponerse de acuerdo. No hay un único responsable que diga, yo lo digo y se acabó. No, los tres o los cuatro tendrán que ponerse de acuerdo. Ejemplos de formas de gobierno aquí, por ejemplo, pueden ser los llamados triunviratos que han existido en Francia, en México inclusive también, ¿sí? Por ejemplo, el triunvirato que se dio en México cuando México inició su vida independiente, ¿sí? Bien, así que su característica son buenos porque saben lo que están haciendo. De la otra parte, ¿sí? Tenemos una oligarquía, que también va a ser un conjunto de personas, un conjunto de personas, pero su característica es de que este conjunto de personas probablemente no fue preparada para gobernar y que tal vez llegó a través de un golpe de Estado. Por ejemplo, el ejército o por ejemplo, un grupo de nobles que dijeron no queremos que siga un rey gobernando, ahora nosotros como grupo vamos a gobernar y recuerden, la característica de que sea un gobierno degenerado es de que una oligarquía, a diferencia de una aristocracia, va a buscar su propio bienestar, el de su grupo, no el del pueblo. Así que técnicamente la aristocracia es una forma virtuosa, ¿por qué? Porque fueron preparados para gobernar, porque realmente buscan el bienestar del pueblo y una oligarquía no, es un grupo de personas que busca su propio bienestar, tal vez sacrificando la del pueblo. Pasemos a la actual forma de gobierno que es la más popular, la más utilizada, la que está de moda, la república. Y que también tiene que ver mucho con la democracia. La república significa que de hecho, hay un video aquí, búsquenlo por favor, están en esta lista de reproducción de política y leyes. Tenemos que, en este caso, la república, su definición etimológica es res, cosa pública del pueblo, es decir, significa etimológicamente gobierno del pueblo. ¡Ah, qué bonito! ¿Y qué significa eso? Significa que el pueblo es quien se autogobierne. Sin embargo, obviamente, el hecho de que todo el pueblo se ponga de acuerdo va a ser cosa imposible. Imaginémonos México con más de 130 millones de mexicanos tratándonos de poner de acuerdo. Va a ser complicado. En ese caso, entonces, el pueblo elige a tres poderes que van a tener el poder. Tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Cada uno de estos tres poderes va a tener a su cargo una función. Y similar aquí a la aristocracia, la república, la república también lo que estamos viendo aquí es un equilibrio de poderes. ¿Qué es lo que pasa en una república? Igual que en una aristocracia, no hay una persona que diga yo soy el todopoderoso, sino que tiene que estar de acuerdo con los otros dos poderes. Aquí, entonces, lo que estamos viendo es que entre más equilibrio haya a la hora de tomar decisiones, mejor forma de gobierno será. Entonces, aquí, por ejemplo, México. ¿Qué es? México es una república. Tiene un poder ejecutivo que está representado por el presidente, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Y que también tenemos Cámara de Diputados y Cámara de Senadores que se encargan de crear las leyes y que también tenemos un poder judicial que se encarga de sentenciar, juzgar. Ahora, a la hora de tomar una decisión, y lo hemos visto en las noticias, si a Andrés Manuel López Obrador se le ocurre cualquier cosa de que vamos a vamos a hacerlo del tren maya, ok, se empieza a hacer, pero sí, la Suprema Corte de Justicia o el Legislativo dicen, a ver, no, un momento, antes de que empieces a hacer el tren maya, tenemos que analizar a ver si es que es real que se esté destruyendo los ecosistemas o todo eso. Y entonces, aquí estamos viendo que antes de que alguien tome una decisión, los otros dos poderes también deben de estar de acuerdo. Eso es genial. ¿Por qué? Porque repetimos, así evitamos que una sola persona imponga su decisión y que muchas veces esa sola persona puede volverse loca, desquiciada. Lo hemos visto, lo hemos visto muchas veces. Ahora, la República, como es un gobierno del pueblo, es el pueblo quien elige a través de la democracia quién quiere que sea su representante o quién quiere que sea su presidente, es decir, su poder ejecutivo, quién quiere que sea su diputado o su senador y cómo se eligen a través de elecciones. Elecciones que se van a dar de forma periódica cada tres, cada cuatro, cada seis años. Aquí en México, por ejemplo, para elegir un diputado cada tres años, para elegir un senador cada seis años, para elegir un presidente de municipal cada tres años, para elegir un gobernador de un estado cada seis años y también para elegir un presidente cada seis años. Ahora, recuerden lo que tenemos aquí en la mente. ¿Va a ser un gobierno virtuoso siempre y cuando estos poderes busquen el bienestar del pueblo? ¿Sí? ¿Cuál es su forma degenerada? Una república y una democracia se pueden convertir fácilmente en una oclocracia o una demagogía. ¿Cuál es la característica de esto? Es igual, es lo mismo, pero recuerden, van a buscar por su propio beneficio, el de sus grupos. Y entonces, aquí tenemos que, por ejemplo, también se van a dar elecciones, también se van a dar elecciones para elegir los poderes, pero aquí la diferencia es que en una demagogía, en las elecciones, los candidatos, los políticos, en lugar de proponer cosas reales, en lugar de decir seré un buen presidente para ustedes porque haré esto, pero es real, se dedican a engañar y dicen, ¿saben qué? Votas por mí y te pongo una tarjeta soriana como pasó en el 2012. Compra de votos. O, por ejemplo, dicen, ¿saben qué? Voten por mí y nos vamos a convertir en Finlandia, en Dinamarca. ¿Qué es eso? Nos están engañando. ¿Para qué? Para votar por ellos. O peor, que compren nuestro voto pagándonos, préstame tu credencial para votar y entonces yo te doy a cambio 500 pesos. Eso es demagogía. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Se supone que en una democracia el pueblo elige a través de elecciones y vamos a elegir a los mejores candidatos, los que tengan las mejores propuestas, los que realmente digamos, ah, pues sí, realmente habla con verdad. Pero en una demagogía nos engañan. ¿Y quién va a terminar gobernando? Tal vez no va a terminar gobernando la persona más apta o la persona mejor preparada, sino va a terminar gobernando quien engañó más o quien tuvo más dinero para comprar los votos de la población. Y obviamente, aquí en este caso, vamos a ver que esas personas que llegaron al poder comprando votos lo están haciendo por una inversión. Y entonces, vamos a ver que la familia o los amigos de ese presidente que llegó a través de la compra del voto, vamos a ver cómo empezaron a enriquecerse muchísimo sus grupos, sus amigos. No quiero decir qué periodo de la presidencia, pero fue entre el 2012 y 2018 que realmente hubo escándalos como el de Obedritch y la Casa Blanca, infinidad de enriquecimiento tan solo de un grupo. Bien, esto ha sido todo, muchísimas gracias, espero que les sirva para sus clases, para cultura general y si tienen alguna duda, ya saben que pueden comentarme aquí si les gustó, si no les gustó o si quieren dejar alguna sugerencia. Bien, nos vemos en el próximo video. Chao.